Ahí va la yema Ay que yema Ay que huevo La gallina por su huevo Quiero una rumba de arena La gallina por su huevo Quiero una rumba de arena Venga yo le lloro a un bebo Aunque no cuyo la sella Aunque no cuyo la sella Con la yema Con el huevo Ay que huevo Ay que yema Ay que huevo Con la yema Y me gusta Este huevo Con la yema Con el huevo Ay que huevo Ay que yema Con la yema Con el huevo Con el huevo Con la yema Con el huevo Ay que 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 huevo Por el huevo Ay que huevo Hoy este huevo Con el huevo Con el huevo Con el huevo Con la yema Hay que huevo Hay que huevo Hay que yema Con el huevo Y le gusta Esa yema Con el huevo Esa yema Y dale pa' ya Con el huevo Con el huevo Con la yema Pero que yema Pero que huevo Hay que huevo Hay que yema Vamos allá Si, si, si ¿A ti te gusta gami? Con la luz apaga gami Apaga la luz Díselo Si quieres gozar Apaga la luz ¿illo quieres gozar? Apaga la luz Agarra esa yema Métetela tu Agarosa yema Métetela tu Si quieres gozar Apaga la luz ¿quieres gozar? Apaga la luz Agarra esa yema Métetela tú Agarra esa yema Métetela tú ¡Oye, caro! ¡Oye, loro! ¡Ay, qué mierda! ¡No se lo sube, madre! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Máquina! ¡Oye, caro! ¡Vaya! Por la yema con el huevo ¡Bueno!